¡Oh, un daño! ¡Wiii! La otra vez me enteré que ese majo Daniel... ¡Wiii! Dice, me voy a matar... ¡Wiii! Y está adentro Bien El contrato, ahí está Hay un blaster rojo chicos, ¿eh? ¿Qué? Hay un blaster rojo a mi lado... ¡Ah! Soy yo, soy yo, soy yo Ahí está Listo, la car... ya no ha bajado un tiro a la cabeza Es ahí para entrar Ahí tenemos uno, ¿eh? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí lo maté! ¡Ahí lo bajé! ¡Lo bajé hasta atrás! ¿Puedo volver, Fran? Ah, si ya volviste Ya volví Hay dos equipos ahí, ¿eh? Peleándose ¡Ojo! ¡Ay! No sé dónde me tiraba... ¡Ah! De atrás Me estaban tirando de vio recién De vioz De... sí, de vio ¡Más! Me voy a meter... ¡Va! 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 Vamos a matar el Snoop Dogg Ay, acaba... ¡Ahí está! ¡No me acuerdo! ¡Está re bueno este sniper! ¿Se murió aquel o no se murió? Creo que sí Parece que no No sé, yo tengo otra actividad Pongo el UAV de acá Hay gente ¿Dónde es ahí? En la barca verde No sé, ¿quieren que avancemos? Eh, diría que no Bueno La verdad No sé No, está bien, está bien Nos quedamos muy para arriba Hay gente ahí, en verde Sí Hay gente, ¿eh? ¿Dónde? No sé, pero escucha un paracaídas Está buscando balas, ¿verdad? Está buscando balas, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Balas? Yo tengo, te puedo dar 16 de sniper si querés Ok Ah, pero tenés balas, tenés sniper o no está bien No, no, tengo un montón de balas de sniper Opa Alguien me está disparando Ahí está Ah, pero este sniper es un choreo No tenés que ni apuntar Ahí Uh Puede ir ahí, chicos Te voy a cerrar Ahí hay el sniper, ¿viste? ¿Dónde hay? Sin placas Sin placas Ah, pelón, pelón Los hice que se vayan para atrás, ¿eh? Pero este... Matar a dos tiros, ¿verdad? El amarillo ¡Voy a la caja de gas en la acuadilla! ¡Voy a la caja de gas en la acuadilla! ¡No hay gas en la acuadilla! ¡Los caen! Saca las placas, ¡no hay gas en la acuadilla! El SkyRD Guarda en celeste, que hay gente. Saqué las placas. ¿Al de celeste? Al de amarillo. Yo miro prisión por las dudas que están... Boludo, que silencio. Que mal. Ay, recién escuché tiros. Pero lejos. Fran, vení que te doy placas. A ver, gracias. Se fueron. Sí, ya los de prisión me parece que se fueron para la otra punta. Bueno, vamos a tomar este lugar. Amarillo, dale. El loadout estaba acá nomás. Pero bueno. Mira ese helicóptero, no. Epa, 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 epa. Pensé que estaba sola, que era una sola persona. Compruebo, es lo que es una hojita. Ay, hay alguien ahí atrás de celeste. Vale. Vamos a hacer el loadout. Ah no, para, para, para. Está viniendo, está viniendo, está viniendo. Ya está. Ya está. Para, 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 para. Bueno, dale, vamos. Ah, ya se lo compró el chabón todo. ¿Qué? Macanudo. De nada chicos. Ah, ¿tienes el rival? ¿Quieres? Eh, dijo el rival, si quiere. Ay, qué boludo, agarré las balas. Y, vamos. Che, compre, como ve, cosas y plaquéense chicos, no tienen placa. Que no tengo placas. Claro. Básicamente. Ah, compré una caja de todito y me quedé sin plata. Y ahí tenés placa. Compré una caja de placas, no la tires. Acá tenés placa, es la loco. Ya está. No, 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 es turno. Ah, tengo una caja de placas. Una de todito. ¿Hay alguien en el techo? No, no, no. Ah. Yo veía la sombra y digo, ¿quién carajo es? Ah, tengo dos cajas de todito. Olvídate. 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 La caja de todito. Che, el 50, el CAT AMR, está bueno. Uh, pará, hay que moverse ya, eh. Eh, pero esperá. Vamos para atrás. Vamos para París. Dale. Guarda que arriba hay gente, eh. No. No compré máscara tampoco. Lo cual me arrepiento terriblemente. Si. No compré una máscara. No me alcanza. Uh, tirame, tirame la plata y me compré una máscara. Agú, agujé. Uno, 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 acá. Oh, ahí tenés. Hay que joder. Listo, listo, listo. Se quiere matar, compró los suyos y lo maté ya. No, 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 no. Para para que no vea ningún pelotudo acá atrás, eh. De Celeste. Tenemos que quedarnos acá. Guarda, guarda, gente en la casita. Ay, está avanzando. Está ahí, está ahí. Voy a Parísico, perfecto. Ay, la espalda. Tengo que ir a la... Hay gente en la casita. Mirá esta, eh. No. ¿Cómo va a caer el techo? Qué mentira. Bueno, hay que moverse. A la piedra. Pará, 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 pero no hay apuros, no hay apuros. Sí, 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 sí. Ahí es ahora antes de que vengan todos. No, no, pero fijate, el techo. Mirá el techo de prisión, boludo. Estás expuesto. No, por eso contra la pared. No, de acá nos re ven desde... Del prisión, no. Sí, boludo. Bueno, vamos a la casita, creo. Vamos contra la pared de la casita, sí. Guarda. Hay gente ahí adentro. Hay gente adentro de todo. ¿Qué, la casita? No, del túnel. No, del... Que feo esto. Pará, pará, porque van a salir del túnel. Guarda, hay gente en el techo, eh. Ahí está. No, del carro, del cajete. Hay que moverse, hay que ir adentro. No, chicos, chicos. Ahí está. ¿Te levantaste así? Sí. Hay gente del techo. Sí, sí, sí. Múganse rápido, múganse rápido. Olvidate que los del techo vamos a tener que sacarlos, eh. Ah, pensé que eran todos. Uh, hay uno más, hay uno más, hay uno más. Ah, pum. No, ahora me tienen que comprar. No, ¿qué te da ahora? Bueno, Frank, ¿qué hacemos? Queda uno solo. Queda uno solo y somos dos. No, pero el tipo tiene ventaja porque se le cierra arriba de él. Tengo el coso del gas, el coso ese que descontamina. Vení, Frank, vení. Ah, entonces quédate adentro. No, no, si vos tienes máscara, Frank, quédate adentro. Estoy vos por la escalera. El que descontamina, tengo. ¡Tirale, tirale, boludo! ¡Te está viendo! ¿Qué haces? Bien ahí. No, no, pero el tipo no necesita... Bueno, vení, ya está, salió un buen orto. Quedamos acá, Frank. Y el gasito. ¿Dónde estás, Frank? Claro, que el tipo lo tenía que ir a buscar. Si tiene el descontaminador... No lo tengo más. ¿Cómo no lo tenés más? No, se me gastó. Pasé por el gas y se me terminó gastando. Lo voy a buscar. Acá traí. Agarrá ese, tiralo, tiralo, tiralo ya. Pará, 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 pará. Tranquilo, 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 tranquilo. No lo puedo usar. Ahí está. Ahí se tiró. No, buscala afuera. Acá está. No, buscá. Buscálo, boludo. Ay, qué susto. Pará, tranquilo. Ay, Nacho, sos tan raro, Juan. No te quiero que lo ganaste, pero... Un segundo, boludo. Un segundo y me moría, boludo. Ay, Dios. Ay, boludo. Ay, boludo. A un segundo, eh. Ya tenía máscara. Me encanta mi superi de juguete. Ay, boludo. El chico me parece que duraba más tiempo ese cosito. No duró nada. No, porque estaba gastado. Ah. Si estás en el gas, se gasta. Ok, no sabía eso. Bueno, salió bien. Caímos en el lugar correcto. Sí. Viste, en ese lugar siempre traigo buena suerte. Uy, boludo, qué nervios. Cómo nos hizo... Morder clavo, el hijo de puta. Es el final, boludo. Hizo transpirar, eh. Igual que antes, Fran, eh. De vuelta, eh. Yo estaba... Había bajado porque no lo vi. Y cubriste toda la situación. Sí, no, bien. Le hicieron re bien ahí. Sí. Me gustaría bajar un par de gentes más, pero bueno. No, no hace falta, boludo. No, no, pero... Es lo que decimos. Es... Es gourmet. Se bajan los necesarios ahí. Es gourmet. Selectivo. Claro. Es así. Yo creo que merita una más. Chao, chao. Chao, chao.